Amigos y amigas que tengan excelente tarde, no vas a creer lo que pidió Adán Augusto a la dirigencia nacional de Morena, luego de que Morena autorizara 5 millones de pesos a cada corcholata de la cuarta transformación, te vas a sorprender lo que dijo Adán Augusto antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video dejen sus comentarios y vamos a ver rápidamente lo que dijo Adán Augusto y como amigos también, como acabó con los medios de comunicación chayoteros pues vamos amigos, vamos a escuchar lo que sucedió Jalisco favor transformación en Jalisco porque nosotros tenemos confianza en ustedes, tenemos confianza en la manera en que se organizan sabemos pues que juntos vamos a ganar Jalisco y quiero iniciar agradeciendo esta tarde a quien hizo posible que andemos recorriendo el país a partir de hoy hasta el 27 de agosto aquí públicamente reconozco la generosidad del presidente de la república quien me permitió momentáneamente salir de un espacio público que mantenía y venir aquí al encuentro de todos y cada uno de ustedes muchas gracias un saludo para don Rubén García, ya le hice el comercial a Rubén García muchas gracias al rato saludamos uno por uno por lo pronto que vivan los 125 municipios de Jalisco es mucho mucho corazón el del pueblo de Jalisco aquí estamos hoy sembrando esa semilla que en 70 días irá a germinar la semilla de la transformación la semilla de la consolidación de la transformación del país miren ahora estuvimos en la universidad de Guadalajara fuimos al encuentro de la comunidad universitaria encontramos ahí a los maestros a las autoridades a los investigadores pero sobre todo a los jóvenes de Jalisco muy animados muy comprometidos son ellos la fortaleza de la cuarta transformación de la vida pública nacional y hoy aquí como bien lo dijo Andrea vengo a decirles a ustedes a comprometerme con ustedes vamos a dejar hasta el último de los alientos para contribuir al movimiento por eso y respeto a mis compañeros pero yo decidí no aceptar el financiamiento público que nos ofreció el Comité Nacional del Partido y hoy exactamente a la una cuarenta de la tarde hemos notificado ya al Comité Ejecutivo Nacional a la dirigencia de Morena que no aceptamos en términos de los artículos veintitrés y veintinueve de la ley de los partidos políticos que no aceptamos ese financiamiento que nuestra decisión es que se reintegre ese dinero a la tesorería de la Federación y se utilice en el mantenimiento y reconstrucción de dos centros de salud de las comunidades más olvidadas del país de Metlatono que en Guerrero y de Guayacocotla en el estado de Veracruz eso es lo que nosotros hemos pedido y lo hacemos por convicción porque nosotros somos fundadores de este movimiento lo hicimos siempre de la mano siempre acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador y nunca nunca solicitamos ni viáticos ni tener acceso al presupuesto público no es asunto del dinero es un asunto de convicción es un asunto de compromiso con ustedes y de compromiso con los que menos tienen ese es lo que nosotros queríamos decirle a ustedes porque miren primero quiero reconocer a los medios de comunicación que nos están cubriendo esta tarde que cubren nuestras actividades aquí en Jelisco y seguramente lo harán a lo largo y ancho del país tienen nuestro respeto y nuestro reconocimiento ellos no sucumben a los poderosos de siempre a los que se creen dueños los amos de México y enfrentamos hoy como Andrés Manuel lo enfrentó desde hace prácticamente 30 años se acuerdan que ni siquiera lo publicitaban lo anunciaban o lo presentaban en los noticieros de Televisa y hoy a Televisa le decimos no van a poder con nosotros porque cuando el pueblo se organiza no nos gana Televisa que se queden que se queden que se queden con su televisión que se queden con toda esa información nosotros aquí hoy porque alguien me lo dijo tómese una foto con los anónimos con los desconocidos y eso somos somos anónimos unidos que vamos a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador y le vamos a dar continuidad a la cuarta transformación de la vida pública nacional por eso nosotros si decimos piso parejo pero saben cual es el piso parejo que nosotros queremos en el que estemos todos juntos y le ganemos a la desigualdad que sigan que haya pensión para los adultos mayores no nada más como un reconocimiento constitucional que ya se dio que existan programas sociales que haya becas para jóvenes que haya medicinas y médicos en los centros de salud en los hospitales eso es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado ese es el camino correcto ese es el camino de la transformación y vendrán nuevos tiempos nuevos tiempos en que dediquemos nuestros esfuerzos a otros proyectos tiene que haber infraestructura hidráulica tiene que haber electricidad para todos y más barata tiene que aquí en Jalisco tiene que haber agua potable y más para la zona conurbada de Guadalajara eso es la cuarta transformación de la bueno amigos si les gustó toda esta información comparten en sus redes sociales y regálenos un like si les gustó esta información dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video gracias y adiós conmigo